Bueno, vamos con la hora cero. ¡Ha llegado la hora! ¡De la hora cero! ¡Pirele! Acá la primera. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi prenda! ¡Mi realidad! ¡De la de hoy! Hace tiempo que falleces hoy. ¡Mira ahí! ¡Entre vacas, puercos y gallinas! ¡Esa es mi hermana! ¡Mi amiga! ¡Mi compá! ¡Caren, ya por! Ahí yo vi ese video que me encantó, muy orgánico, de Karen, ya por... Karen, una mujer de pueblo, de tierra, entro. Es así, ella le gusta que... Ella dice que le gusta estar descalza, ordeñando en su monte, en Campuna. Claro, cuando hay que montar, ella monta. Como la más... En dos segundos. En dos segundos, claro. Pero ahí la vemos ordeñando, dando sus leticas, sacando su leche. ¡Pá! ¡Mi sobrino! ¡Caren! ¡Lé! La siguiente. ¡Ay, Dios! O sea, en las imágenes virales, ¿no podíamos dejar de comentarlas, hijo? No, para nada. Y esto que nos está afectando a todos, realmente. Este humor del verdadero de duquesa. Lamentablemente, han sido muchas las personas que no son figuras públicas, que tienen complicaciones de salud. Hoy en día, por esto, y también a muchas figuras públicas, le ha tocado, para que la gente vea que todo le puede pasar a cualquiera. Y en el caso de Carolina Raúl y Pusto, un posto, una cervejita, cara desfigurada, también caro, una de las presentadoras que colabora para el archivo de cabada. Tú también se le dio como el otro. Mira, cae aquí a piso, José, porque les voy a mostrar algo. Como yo tengo, mira, yo ando aquí precisamente por el mismo humo del vertedero, con esto, papel. Tengo una alergia fuerte. Tengo aquí, en el zafacón, mira. Ya vacié un rollo de papel, también. Porque tengo un análogo día, fuñía, también. Son como cinco días en esta página. No es solo a Karina, quizá en el caso de Karina es más fuerte, porque es un proceso alérgico bastante delicado. Pero estamos complicados, complicados con eso, hijo. Horrible, horrible. Súper complicado, y ojalá que las autoridades competentes puedan hacer algo con esto, porque nos están matando a todos de manera silencia. Sí, nos están matando, porque estamos respirando basura. Es así. Estamos respirando. Yo anoche, como a las tres de la mañana, porque puedo dormir, porque no puedo ni respirar. Sí, José, te recomiendo que hagas lo que estoy haciendo yo desde hace tres días, que cierro las ventanas y las ventanas de la parte trasera de mi casa, que no sellan herméticamente, porque son de varias hojas, les pongo las fundas del supermercado, entre una y otra también, porque mis perros pueden resultar afectados también. Te hagan cuidado con la mano. Sí, también. También los perritos. Sigamos entonces con la farándula, vamos, volvemos. ¡Ay, no, Dios mío, pero yo prefiero seguir hablando del vertedero de Duquesa! ¿Quién es esa señora? Así queda uno después de respirar todo el aire del vertedero de Duquesa, o sea que... ¡Ay, ¿quién es esa señora? Esa no es ninguna señora, ese es DJ Topopoint. ¡Ay, no, mi amigo Topopoint! Sí, se está laseando el pelo, yo quedé loca. En redescilla. Ahora una pregunta, ¿él tiene ahí el coronavirus o le pasó como a Karina lo del vertedero, que respiró mucho humo? Cuéntame. Puede ser, puede ser. ¡O las dos cosas! ¡Ew! Él tiene cara de virus, sí. Si quieren tener... ¡Ay, Dios mío! Topopoint. Ahí vemos el alfa junto a su madre, madrecita. ¡Oh, guau! En su pecho lleva una flor. Mira, esta fotografía es una de las más enviadas en las redes sociales, porque dicen, ¿cómo es posible que le te va a dar un beso en la boca a su madre que no sé qué cosa? Señores, su madre es el amor de un hijo, es el amor más grande que existe. La gente no sea estúpida. Él besa a su madre donde quita. Pero la gente, buscamos la quinta pata al gato. Claro, es que, mira, con el alfa sucede algo parecido a lo de La Insugurable. La quieren destruir por todos lados, pero no van a poder. Que la besen, que la brinque, que la estate, que le dé todo el amor posible, porque la tiene con vida. Y es aquí que tiene que darle todo. Es así, José Ángel. Que, por cierto, ¿cómo la pasó tu madre en su cumpleaños, el fin de semana? Súper bien, súper bien, gracias a Dios. La llamé, o familiares de fuera, le cantamos cumpleaños en una conferencia. Amistades de San Pedro, pues le hicieron llegar con cositas ayer a la casa. La pasó súper. Qué bueno. Cuando pase todo esto, vámonos de resort a dar unas buenas harturas. Vean, con tu madre. Pero rica, rica. O sea, se nos acabó el tiempo, hijo. Ay, Dios mío, nos vemos mañana con más en La Carpa Cirquera. Recuerda poder vivir todos estos momentos en nuestro canal de YouTube, Los Duelos del Circo TV. Adiós, hasta mañana. Adiós, Dios mío.